Es aquí la entrevista con Enrique Estrada, presidente municipal de CUSI, que anda en la entrega y recepción con Javier Corral en el área de ganadería. Surgen otras preguntas y otros temas, y ahí al final nos enteramos que recursos logrados por presidencias municipales, se los jalaron y se los quitaron y se les llevaron al teleférico de Parra. Don Enrique Estrada, presidente en CUSI, municipio vecino. Oiga, en el equipo de transición de Javier Corral, usted en el sector rural y ganadero, ¿cómo se desarrolla esto, señor? Bueno, mira, yo fui invitado por el señor gobernador electo a formar parte del equipo de transición, ¿verdad? Ahí estamos apoyándolos, pues es lo que hemos estado haciendo ahorita, ¿verdad? Y ya próximos a que tome la rienda del señor gobernador, hasta ahí es el encargo que nos ha hecho. Correcto, pero y usted al mismo tiempo en su recta final para entregar e informar como presidente, ¿verdad? Sí, sí, con mucho trabajo. ¿No se le han complicado las cosas? Eh, pues, procuramos estar allá por las tardes, cuando no hay trabajo, si andamos haciendo algo de aquí de la presidencia municipal, en alguna dependencia del gobierno federal o del estado, pues también nos arrimamos y nos acercamos. Muchos lo estamos haciendo también por vía telefónica, pero bueno, pues ahí estamos apoyando y colaborando y atendiendo, pues el encargo de... Bien, porque usted entrega la presidencia el 9 o el 10? El día 9, el día 9. El día 9 hace su tercer y último informe. Sí, con mucho trabajo, con mucho trabajo, estamos cerrando muy fuerte, traemos mucha obra, unas, van a quedar inconclusas, pero todas con el recurso económico para terminarse. Otras todavía puedo arrancar en estos días, pero, pues bueno, gracias a Dios que estamos cerrando muy fuerte. Vamos a dejar una administración libre de deudas y, pues, con el municipio funcionando, excepto la carretera, va, que ahí sí... ¡Híjole! ¿Qué carreteras tan, tan, tan hechas garras esa, Cusi? Es un desastre y, pues, el gobierno del estado, que es el responsable de atender estos caminos en todas las calles... Pues, oiga, oiga, a ver, ahorita que anda ahí cerca con Javier Corral, pues, dígale que le eche la mano a su municipio, aunque ya no va a ser presidente, pero que le eche la mano. Porque es para el municipio, es para su gente, aunque vaya a estar en la presidencia un priista. Entonces, pues, sí. Y Javier está enterado de todo esto, pero bueno, pues también las condiciones en que se va a agarrar el estado están... Sí, también, no hay lana. Ahora que andamos ahí en desarrollo rural, nos damos cuenta que están las cosas económicas... Muy difícil, sí. Muy difícil, pero bueno, pues, con el entusiasmo, con las ganas y con, pues, buscar la forma de que... Seguro usted, Javier, y su equipo van a encontrar los caminos a mediano plazo, ¿verdad? Bueno, oiga, y en el informe, en su tercer informe, último, tercero informe, ahí mismo tomará Poncho Pérez la protesta. Es el mismo, es el mismo... Ah, qué bien, fíjese. Hay buena relación, hay buena relación con el presidente... Porque usted es panista y el que viene es priista, entonces... No, de hecho, de hecho, de hecho, trabajando coordinados, hay proyectos que se quedaron atorados en México, como el proyecto de ecoturismo, que inclusive ya nos lo habían anunciado en gobierno del estado, en la Secretaría de Economía, que estaba aprobado. Es un proyecto que les platicaba yo hace tiempo de... Cierto. Que lleva, entre las cosas, una tirolesa. Tirolesa. Y nos lo habían anunciado la Secretaría de Economía y gobierno del estado, que ya estaba aprobado, y a los diez días, que siempre no, que hubo una confusión, que en México no lo habían palomeado. Yo me fui a México, nos dijeron que no, que era cosa de acá, de Chihuahua. Total, que nos dejaron tirados, un proyecto que le habían empujado muy fuerte y que inclusive habían apartado el recurso los diputados federales del PAN. Muy especialmente anduvo ahí apoyándonos la diputada Cristina Jiménez. Y que un recurso que, ahora sí, que ella partó para este proyecto, pues, cae a gobierno del estado y se va para el teleférico de Parral. ¡Va! Y nos deja tirados a muchos municipios. Había municipios que tenían proyectos, por decirse, a Palacio traía un proyecto en sector de dos millones de pesos, Camargo traía un proyecto de tres. Y así a todos nos dejó tirados y el recurso se fue al teleférico de Parral. Entonces, bueno, yo creo que, por eso también, por eso lo menciono, que la gente se dé cuenta que la gestoría la hicimos y la insistencia, por parte nuestra y no nada más por parte nuestra, también por parte de los diputados federales que siempre estuvieron apoyando y muy conscientes de, pues, de la necesidad que hay de invertirle a Cusiguriachi en el turismo. ¿Verdad? Pues, señora Buena. Estamos terminando, estamos terminando administración a tambor vaciente, pero con mucha chamba, pero con mucha satisfacción de haber hecho el máximo esfuerzo. No se logran todas las cosas que uno quiere, pero, pues, la satisfacción de haber intentado y haber insistido y ahí estamos. Yo le agradezco la atención. Entonces, tres de la tarde, veintinueve minutos, presidente de Cusiguri. Enrique Estrada. Enrique Estrada. Pierde el PAN, la presidencia de Cusiguri, la gana el PRI. Ajá, por supuesto. Y se voltea la gubernatura del Estado, ¿sabes que Cusiguri no le atina? O sea... Está como cuando estás, apuéstale y apuéstale al rojo, y al rojo, y al rojo, y luego, bueno, al verde y gana el rojo, ching. Pues, ¿no le atinaron? No le atinaron. Aquí sí, a ver si en este año, once meses... Ese camino, ese camino rumbo a Cusiguri, hay lugares, este, Raúl, en donde, no sé qué opine la gente, pero yo creo que ya el asfalto no tiene ningún remedio, tal vez, levantarlo y hacer una de terracería, hombre, mientras hay el recurso para hacer una buena, digo, otra carretera, porque está horrible, horrorosa. Y Cusiguri no tiene el recurso, a Cuauhtémoc no le corresponde, porque el fondo legal de Cuauhtémoc termina más o menos por la agropecuaria. Ándale por ahí, en la raya que está ahí. Y entonces, pues, Cusiguri no tiene el recurso, por eso dice el presidente, pues, le corresponde al gobierno del Estado, y el gobierno del Estado dice, no, pues, eran del PAN, y ahora que son del PRI, pues, ya no. Bueno, una cartel pila quiere entrar por ahí. En otro orden de ideas...